Bueno, como decía, el último tramo, 21 kilómetros 300, el último tramo de bajada, ¿vale? Aquí, hasta la meta. Aquí hasta la meta. Después de la carga y la subida, desde que hemos cortado en la rambla, después nos graba otro específico. De rambla también bastante jodido, ¿eh? Acordarse, y desde el 2400 hasta el 2100, 300, un kilómetro. Acordarse que hay una subida. Jodida, ¿eh? Jodidia, muy jodida. Venga, vamos. Hasta la última baja de aquí. Hoy vamos a aguantar. ¿Por qué? Bueno, hasta luego. Ya. Se acusa la carga. Ya se acusa la carga, ¿eh? Muy bien. Estoy aquí con Inglés, que va aguantando hoy. Voy a fijarse, ¿eh? Rapidísimo la bajada esta, acordarse. Último tramo de carrera, ¿eh? Último tramo de carrera. Rapidísimo. Con cuidado. ¿Eh? Si has sabido conservar, aquí te vas a regalar. Si has sabido conservar. Si no, pues, amarra al pony. ¿Vale? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Y aquí pararemos de grabar. Cuidado. 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 Aquí si os dais cuenta, que el motor 21-800 viene una subida. ¿Vale? Voy a parar de grabar y voy a grabar el último 300. El último 300 que da bajada es un tubo pronunciadísimo. ¿Eh? Ya lo veréis. Behind the Moodle. Y aquí pararemos de grabar y voy a 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 grabar.